Hoy por fin le van a hacer el cuarto soñado a mi hija Cambiamos el piso, el color de las paredes, las puertas Mola flor, con tanto amor me diste tú La verdad, he estado un poco indispuesta, amigos Estos días he estado así como de que me duele todo, me dan mareos Llegó la turba, muchachos, llegó, llegó, llegó Ahí es donde viene toda la habitación de mi hija, Emily La subida de todos esos muebles está muy complicada Con el perdón de la muchacha, eso no sirve para nada Dios mío, ¿qué es este espectáculo de habitación? Esta madre influencer, youtuber internacional Y ese era el pedazo de roto que tenía Quiero depurar los juguetes y la ropa de Emily Quiero depurar todo vestido de Merlina, se les tiene Blanca Nieves, se les tiene Dios mío, vean esta cantidad de ropa tan loca de esta niña Vamos a empezar a mirar qué sirve, qué no sirve, qué es lo que vamos a regalar o donar Por fin, esto de la habitación soñada de mi bebé se hizo realidad Hello besotes, ¿cómo van a andar mis amores? Bienvenidos sean ustedes a un nuevo video de la Sofía Camila Y la que se pega Querida, hoy es un día muy importante, muy especial Y de hecho, un día que llevo esperando Demasiado tiempo Porque hoy por fin le van a hacer El cuarto soñado a mi hija Emily, no saben de verdad lo mucho que esperé Yo creo que todos ustedes saben que hace un tiempo Estábamos haciendo como literalmente Toda la remodelación de la casa de la Sofía Camila Esta casa ha quedado de verdad Increíble, se le metió todo el esfuerzo El amor, la plata queridas Porque la verdad, me esforcé demasiado Pero esto está quedando demasiado lindo Por ejemplo, todo lo que es el segundo piso Ya está completamente transformado Y de verdad que es mucho más lindo De lo que yo me esperaba Entonces, el día de hoy Ya como para finalizar lo que es el segundo piso Van a iniciar con todo lo que es La remodelación del cuarto de mi hija Emily Básicamente es como su cuarto soñado El cuarto que también siempre quise para ella Ustedes no se alcanzan a imaginar Lo mucho que yo soñé darle un cuarto Hacia mi hija Y que el día de hoy ya lo vayan a armar Y ella por fin ya lo pueda tener Para mí es algo de otro mundo linda Por otro lado, yo también estoy súper feliz Y demasiado creída y gomosa Porque es que véanme este fondo tan espectacular Amigos, ya por fin también me entregaron Todo lo que es mi habitación Mi closet soñado Esto quedó espectacular Realmente ya lo que falta acá como para terminar Es muy poquito Solamente mandar como a poner algunos espejos Que faltan y listo Ya luego les voy a estar mostrando bien Cómo finalmente queda mi casa Yo sé que a ustedes también les va a encantar Y de verdad que esta casa está muy bonita Antes de comenzar no olviden por supuesto Suscribirse a mi canal Y activar la campanita de notificación Para que YouTube les avise cada vez Que la Sofía Camila suba un nuevo video Y ahora sí, sin más preámbulo Empecemos porque de aquí en adelante Lo que se viene es muchísimo trabajo Oigan, siento que de verdad Desde ya esto tiene como el cambio de la vida Siento que incluso este pedazo Se ve como muchísimo más iluminado Es que cambiamos todo Cambiamos el piso El color de las paredes Las puertas De hecho tengo puertas blancas Qué espectáculo Ella, la más extranjera Pues con puertas blancas Yo no sé esto cuánto me vaya a durar limpio Ni cómo vaya a ser Pero pues bueno No me quiero matar la cabeza desde ya Lo único que le faltan a mis puertas, cariño Son como las chapitas No creas que no tengo plata La verdad es que estaba de viaje Y no las pude mandar a comprar Pero es lo único que me hace falta Ahora ustedes vénganse para acá Porque les voy a enseñar La habitación de Emily Shakira, Shakira, eres tú Hija, ¿cómo te sientes? Si sabes que el día de hoy Van a armar toda tu habitación soñada ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien ¿Cómo estás? Bien ¿Qué más de tu vida? Habitación Amigos, pues nada Estamos por acá En la habitación De la señorita Meme Guzmán Ahorita mismo Están escuchando Como mucho eco Más bien no voy a gritar Porque ustedes saben Que yo no hablo Yo grito Y pues se escucha peor Pero bueno Esta es la habitación De nuestra querida bebé Acá antes había Lo que era como Un closet café La verdad Estaba muy feíto Estaba traqueadito Yo no quería eso Así que lo quitaron Aquí estaba una cuna Y aquí estaba pintado Y a mí me gustaba Pero ya no quitaron Pero me gustaba ese cuarto ¿Te gustaba ese cuarto? Y eso que no tenías Tantas cosas chéveres Era más bien No un cuarto de Emily lindo Sino era como Un cuarto de chécheres De juguetes regados De nada chévere Y organizado En cambio ahorita Vas a tener Un cuarto súper lindo Organizado Muy así ¿De qué? Emily la millonaria ¿Qué piensas de eso? Bien Ella no sabe más Que decir que bien Bueno entonces Les estaba contando La verdad Este cuarto fue Totalmente remodelado Háganse un poquito Para allá Para que ustedes Puedan ver todo Amigos Primero que todo Cambiamos el color De las paredes Dejamos este Que la verdad Me encanta Me parece súper lindo El piso También fue cambiado Recuerden que la baldosa Era completamente Blanca Y pues pusimos Esta baldosa súper linda Que es así tipo Como si fuera Maderita clarita La verdad Nos encantó Y siento que El cuarto se ve Como mucho más iluminado De este lado Estaba lo que era Como un closet Que como les digo Estaba viejo Estaba muy antiguo Estaba deteriorado Y yo dije Me quitan todo eso Me dejan la habitación Completamente pelada Y lista Para que monten Todo lo que yo quiero Entonces pues nada ¿Tú me ibas a comprar Unos zapatos de ruedas? Ah sí amigos Es que si Emily Se porta súper bien El día de hoy Le vamos a comprar Unos zapatos de Ruedas Ruedas Pero ella tiene que hacer así Ruedas Así tienes que hacer así Unos zapatos de Ruedas Unos zapatos Unos zapatos Ruedas No puedes hacer así Una vez que estás descalza Tienes que tener Medias Bueno amigos El caso Me quiero salir de acá Porque ya la verdad Me siento como cuando uno Está borracho Y siente como que cuando uno Habla hay mucho eco Eso me desconcentra Salgámonos de acá Ya vieron lo importante 12 segundos después Bueno pues ahorita mismo Son las 11 y 8 de la mañana Yo estoy así De que en pijama Pero maquillada Bonita Porque la verdad He estado un poco indispuesta Amigos Estos días He estado así como de que Me duele todo Me dan mareos Me dan ganas de vomitar No van a empezar Ay está preñada No estoy preñada Muchas gracias Simplemente creo que está dando Como que un virus Y ese virus me cogió Me atrapó y me dijo Chas te voy a enfermar Y me estoy enfermando Pero bueno no quiero estar Como que con ropa apretada Quiero estar así relajado Y es un día bastante loco Y bastante como pesadito Porque obviamente vienen A poner absolutamente todo Entonces quiero estar tranquila Ahorita lo que estoy haciendo Es esperando a que lleguen Todos los chicos Los cuales van a montar Toda la madera Que mandé a hacer Para el cuarto de Emily Mandé a hacer su cama Que básicamente es como Una cama grande Pero parece como Si fuese una cuna También mandé a hacer Todo lo que es su closet De hecho Muy parecido a este Porque yo quiero lucir Esta ropa hermosa Que le compro a mi hija Y que todo se vea Así como que súper organizadito Y bueno pues Vienen más sorpresitas Que ustedes van a ir viendo La verdad que ese cuarto Va a quedar demasiado bonito Un cuarto de sueños Y ustedes van a estar ahí Acompañándonos En todo este proceso Así que esperemos A que lleguen los muchachos Y a ver Qué tantas cosas Son las que tienen que hacer Inédito Insólito Acaba de llover En un vlog De la Sofía Camila Primera llovida del año En un video De la Sofía Camila Primera llovida De este 2024 No es video No es vlog Si no llueve Ahora que me van a decir Esto de muchas Ay no señora Camila No voy a ir Porque está lloviendo Y me moja la madre No me interesa O sea Yo acabo de hacer un show Por internet Decir que a mi hija Le van a armar su cuarto Tú llegas En Paramada Yo no te debo Dejar salir Sin permiso Porque Ayayay Se Se Tú Te enfermas Y te llevan Al médico Y toca estar Mucho ahí Ah o sea Lo que tú quieres decir Es que yo no puedo salir Con esa lluvia Porque tú no me das permiso Porque me enfermo Y ayayay ¿Sí? Ay que linda mi hija Cuidándome Ay bueno Ya no voy a seguir Diciendo más estupideces Veamos A ver si pueden llegar Estos muchachos Ahorita con esta lluvia Unos momentos después Oigan hubo un pequeño cambio de planes amigos Porque imagínense que habían cargado como toda la camioneta Con todo lo que era la madera Pero habían tantas cosas que obviamente no ocupo Tuvieron que volver a bajarlo todo Y montarlo en una camioneta Pues muchísimo más grande Ya ahorita mismo son las dos en punto Me acaban de llamar de portería Y me dicen que ya va a llegar la camioneta Que ya va a ingresar Así que vamos a ver Que es lo que tanto traen ahí adentro La gente, la gente, la gente El pueblo Vean por acá está la señorita Cintia Por acá está Ofe Por acá está Jason Vuelvo a reiterar No es mi novio Gracias Ay vean esta niña tan hermosa Todas ellas están atentas Al chisme A que va a llegar El día de hoy Yo creo que ya no demoran Lo que pasa es que tuvieron que dar como Toda la vuelta de nuevo Soñará ¿Con quién iré a soñar? Son sus sueños Que solo ya sabe Ustedes dirán La Sofía Camila Todavía anda en diciembre Enrumbada Enpachangada El puño de Lola La natilla Claro que no Estamos a 8 de diciembre El día de hoy Solamente que No hemos quitado la decoración Ustedes saben cuánto nos costó Hacer esta decoración Mucho tiempo Esfuerzos Sudadas Agarradas No lo queremos quitar Ah te creas Yo creo que mañana sí lo vamos a quitar Bueno yo creo que Llegó la turbo muchachos Llegó, 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 llegó Qué nervios amigos Viene la turbo ¿Qué es esto? Ahí es donde viene Toda la habitación de mi hija Emily Estoy ansiosa, nerviosa Ya quiero ver todo Bueno muchachas ¿Cómo se sienten Para ponernos a bajar Todo eso ahí? ¡Ajo! Emily tiene que ayudar Lo siento Emily usted va a ayudar Ay sobre todo No mentiras muchachos Amor ¿Cómo que eso qué es? Esa es tu habitación Van a traer todos tus muebles Las maderas La cuna Tu tocador ¿Te acuerdas que te hicieron Un montón de cosas? Vean ya llegaron por acá Y van a empezar a bajar todo Emily está en shock Está en una dada Emily ¿Cómo te sientes? Esa es una coquete ¿Te sientes feliz amor? Ella está contenta Aunque no lo crean ¡Suscríbete! 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 Una hora después Ha pasado ya Un muy buen ratico Y oigan la verdad Que la subida De todos esos muebles A la habitación De Emily Está muy complicada O sea Hay cosas como que No caben No se pueden subir No sé cuál va a ser La solución La verdad es solamente Ver como que me estresé Un poquito Así que dije Pues mejor Ellos quedan ahí Igual uno pues no puede Meter mano Ni ayudar Ni hacer absolutamente nada Son todos los muchachos Que vinieron Los que deben pues De hacer eso Mientras tanto Yo más bien Voy a ir a Home Center Porque tengo Algunas cosas que comprar Entonces lo que voy a hacer Es que voy a ir a Home Center Para comprar algunas cosas Que necesito demasiado Como organizadores Y un montón de cosas más Que realmente Pues sí se necesitan Mejor dicho Ahorita ustedes me acompañan Los llevo y les muestro Qué es lo que tengo que comprar Vean por acá va La señorita María José Y la señorita Meme Guzmán Cada vez que están juntas Ellas son las hermanitas Inseparables Vean a Emily Encima de la María José Majo ¿Cómo te sientes? Es que tal vez Todo esto que va a pasar Con lo de la habitación De Emily Increíble Eso va a quedar Súper, súper lindo Oye Emily Va a estar re contenta Cuando vea Emily mi amor ¿Y tú cómo te sientes Con todo lo de tu habitación Y todo lo que has visto Hasta el momento? Estoy súper contenta Ya quiero ver Mi habitación Súper emocionada ¡Ajoo! 20 minutos después Listo pues Acabamos de llegar Por acá A la tienda Y los organizadores Que les digo Son básicamente Estos tipo Como cajitas Pues la verdad Que hay como Bastantes estilos Por ejemplo A mí me llamó Como mucho la atención Este estilo Y este de allí Pero lo malo Es que no hay Como grandes Sino que solamente Son como organizadores Chiquititos Y obviamente Pues no nos funcionan Pero vean Que hay unos De esta marca Remax Que me parecen También súper chéveres Están en un solo color Se ven como Bonitos Sobrios Y aparte pues Están muy baratos Vean 27 mil pesos Siento que esos Me gustarían demasiado Porque la verdad Es que siento Que estoy como Perdiendo todo el espacio De la parte de arriba Del closet Porque está Como completamente solo Y hay muchas cosas Que yo no he podido guardar Como por ejemplo Mis medias Mis vestidos de baño Algunas cosas personales Y siento que En esas cajitas Ahí metiditos Se verían bonitos Incluso para el closet De Emily También pienso Hacer lo mismo Llevar los mismos Organizadores Y aprovechar Como toda La parte de arriba Bueno ya por acá Dyson Está bajando Absolutamente todo Estos son los Organizadores Que les digo Se ven súper chéveres Aparte el color Me parece que está lindo Y sale como Con todo eso Entonces creo que Va a llevar como 5 para mí Y más o menos 4 para Emily Para que podamos Organizar muy bien Las cosas Más bien vamos a llevar 9 de estos Organizadores Vean los que están Bien amplios Y aparte están Súper bonitos 12 segundos después Ahorita vamos a mirar Lo que son Los ganchos de la ropa Para el closet de Emily Yo creo que hoy mismo Le van a instalar Ese closet Entonces muy probablemente Tengamos que organizar Toda su ropa Súper linda Vean a mí me encanta Utilizar de estos ganchos Que son así como De que tipo Maderita Me parece que son Muy bonitos Elegantitos La ropa se ve Súper linda Y aparte pues siento Que estos están como Como chéveres Pero lo que no sé Es cuántos llevar Hija tú Cuántos crees que debemos De llevar por ahí 5 paquetes de estos Vienen de Creo que vienen de a 8 2, 4, 6, 8 Vienen de a 8 ganchos Yo creo que con 5 paquetes Estaría apenas Bueno igual si faltan Pues obviamente Tenemos que venir Y comprar más Porque la verdad Esta chiquilla tiene ropa Una cosa loca De hecho yo creo que Voy a aprovechar Para ahorita que tengo Que hacer eso Como que depurarle Mucha ropa Juguetes Y un montón de cosas Manas Ustedes no se alcanzan A imaginar las ganas Que yo tenía De comprarme Un aire acondicionado Porque mi casa Es literalmente Un infierno O sea Hace muchísimo Pero muchísimo calor Y no era solamente Como para la habitación De mi hija O para mi habitación Sino literal Toda mi casa Porque como les digo Hace mucho calor Pero vaya la sorpresa De que no lo puedo hacer No puedo comprar La verdad Estos portátiles Que me había ofrecido La muchacha Están muy chéveres Bacanos Dice ella Pues que también Enfrían chévere Pero la verdad Siento que son muy grandes ¿Dónde voy a meter eso? Nada que ver Me gustaron estos Pero ya básicamente No puedo hacerlo Porque antes de poner esto Debíamos de romper De hacer un montón de cosas Ya toda la casa Está completamente remodelada Y ya obviamente No se puede hacer Por más de que quiera No me lo puedo llevar Eso me tiene como Un poquito aburrida Y más Porque si ustedes Se dan cuenta Todas las puertas De las habitaciones Y de todo lado No tienen como Bueno el huequito ese Para que entre el aire No sé qué Porque en mi mente Yo iba a poner de esto Y no iba a importar Ahorita no quedó Absolutamente nada de eso Así que me toca comprar Más que sea Unos ventiladores Pero que echen buen aire Mami a Majito Se metió la cabeza aquí Se la atascó Y se la sacaron Majo ¿Qué pasó? Mire que yo Le estoy diciendo a Emilia Que no puede meter la cabeza ahí Porque se atasca Y le quitan la cabeza Como Ah Tú le estabas diciendo No ¿Qué te pasó? Sí Me pegaron con pegante ¿Verdad? Bueno amigos Entonces Vénganse para acá Porque vamos a escoger Un ventilador Que sea realmente bueno Vean Esto ¿Se acuerdan cuando yo compré esto Y les dije que Uy no que qué calor Y que esto tan chévere Y se veía elegante Y todo Ay no amigos Con el perdón de la muchacha Eso no sirve para nada Hago más aire yo Con mi jeta Pero eso no sirve para nada Muchachos Así que vamos a mirar Uno que la muchacha Nos pueda recomendar Que verdaderamente Enfríe Que bote muchísimo aire Y que salga todo ese calor De las habitaciones Entonces tú ¿Cuál me puedes ofrecer Que sea chévere? Que verdaderamente Enfríe bien Este es potente Y silencioso Te puedo ofrecer este ¿Y este qué hace? ¿Cuánto vale? 375 300 300 Que mami disculpe Ah mentira Pero la verdad Se ve súper chévere Uy oigan sí Uy sí sí Echa harto viento amigos O sea de todos los que tienes Este es el más potente Ah con razón Vale casi 400 mil mami No pero la verdad Está súper bueno ¿Y este de dónde Se le pone como la potencia O como enciende O como es todo? Ay pero esto es así Ay amigos Esto se ve muy tecnológico Tiene control ¿Tiene control? Sí Tiene control remoto Ay oigan No ese me encantó Bueno vamos a llevarnos Este porque la verdad Amiga me estoy muriendo De calor en mi casa Un calor absurdo Y qué pesar que no me pude Llevar eso cierto Pero es que ya No se puede Porque es El espacio muy pequeñito El espacio de tu casa De la habitación No y que pues como ya Todo está como remodelado Ya no se puede romper Ni nada para poder hacer eso Qué pesar Bueno la próxima Le hago el gasto Cuando este año Me compré mi finca Vuelvo acá Bueno ya por acá Tenemos lo que necesitamos Hasta el momento Como de home center Por acá están las chicas Y ahorita nos van a acompañar A comprar algo Que también es verdaderamente Importante Una eternidad Más tarde Oigan pues ya pagamos Absolutamente todo De hecho volvimos A home center de nuevo No crean que soy Medio loquilla Pero es que la verdad Teníamos que cambiar De carro Traje ahorita mismo La camioneta Porque vamos a hacer Una compra muy importante Y en el carro Que había venido Pues claramente No cabía esto Vean ahorita lo que vamos a hacer Es comprar El colchón Para la cama de Emily Yo les estaba diciendo Como la cama cuna Y no sé qué Porque hace como la ilusión Pero realmente No es cama cuna Porque es bastante Pues amplia Bueno pues para una bebé Tan chiquita Porque la cama Es de 1.20 Entonces obviamente Toca comprar el colchón De hecho este fue el que nos gustó Pero el chico nos decía Que si lo compramos Por la página Bajan alrededor Bajan alrededor De 300 400 mil pesos Más o menos Entonces vamos a ver Si lo compramos Por la página Ya por acá Estamos con la señorita María José Esperando para poder Hacer la compra Y oigan de verdad Que estoy súper emocionada Porque ya quiero llegar A mi casa Mirar absolutamente Todo como está quedando Yo sé que muy probablemente Hoy no puedan poner todo Pero sin embargo Mientras Nosotros estábamos Haciendo todas las compras De las cosas Que claramente necesitábamos Todos los chicos Que ustedes vieron Estaban armando Absolutamente Todo lo que mandé Hacer para la habitación De Emily Así que ustedes Quédense con unas tomitas De todo lo que ellos hicieron Mientras Nosotros hacíamos Las compras ¡Suscríbete! 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 Me puse a mirarlo Del colchón Como por el internet Pero la verdad Nunca supe Como era No me funcionó Y creo que lo voy a tener Que pagar normal Ahorita lo que estamos haciendo Es mirando una persiana Para la habitación De Emily Yo voy a llevar Esta en color blanco La verdad Está barata Está chévere Y toca ponérsela Pues de una vez Porque la verdad Siento que le va a entrar Demasiada luz Vean finalmente Llevamos el colchón De una vez Porque sacamos una tarjeta Y con eso nos salía Como en estos precios Obviamente mucho más baratos Unas muchachas Fueron muy amables Con nosotros Entonces llevamos el colchón Y también llevamos Esto que es la persiana Voy a aprovechar Que estoy por acá En home center Y voy a comprar Unas chapas Que necesito Para las puertas De mi casa Al día siguiente Bienvenidos sean ustedes A un nuevo día De este Loco E interesante vlog Amigos la verdad Que yo estoy súper emocionada Y eso sí Demasiado impactada Porque oigan Ya básicamente Está casi que terminada Toda la habitación De mi hija La verdad que A los muchachos Les rindió demasiado Ya está casi que Todo armado Solamente falta Como que decorar Algunas cosillas Así que Vénganse para acá Y les voy a enseñar Dios mío ¿Qué es este espectáculo De habitación? Literalmente La habitación Soñada De Emily Jesús bendito Qué cosa más linda Oh my god Ese closet Está espectacular Oigan y está grandísimo O sea Para la ropa De mi bebé Está súper grande No amigos Es que Desde lo último Que ustedes vieron Pasó literalmente Un día No seguí grabando Porque me ocupé Así que hasta el día de hoy Pude entrar a la habitación Y realmente pues Tener esta sorpresa De todo lo que va Hasta el momento Oigan la verdad Que todo está súper lindo Pusieron hasta ¿Cómo es que se llama esto? Persiana No es que lo que le falta A la habitación Ya literalmente es muy poco Ahorita lo que tenemos que hacer Es como organizar Todas las cositas De mi bebé Para que ya se pueda instalar Y Dios Creo que El room tour Está a nada Vean Estas fueron las persianas Que compré Esta fue la que le puse A mi bebita Me encanta Porque toda la habitación De Emily Es así como de que Muy iluminada Muy blanca Todos los colores Se ven así Como que súper limpios Entonces eso Me ha encantado Hasta el momento La verdad es que Yo estoy súper fascinada Con todo Una de las cosas Que también me súper encantó Fue el closet De mi bebé Veanlo Es súper grande Bueno es que yo también Soy súper chiquita Yo en cualquier cosa O cualquier cosa Al lado mío Se ve súper gigante Pero la verdad El closet Si está bastante amplio Está muy bonito Me encanta Porque es súper blanco Iluminado Tiene como muchos compartimientos Para poder organizar bien Su ropa Sus zapatos Sus chaquetas Vestidos Y demás La verdad Eso me tiene súper emocionada Yo había comprado Como de estas cositas Ahí como para meter ciertas cosas Pero la verdad Sobran Porque pues los compartimientos No son tan gigantes Y esto pues como que No sé No me gustó De a mucho Que digamos Sin embargo Me parece que está súper lindo Ahorita lo que vamos a hacer Es traer toda la ropa De Emily Para podérsela organizar En su nuevo closet Pero antes Yo les quiero enseñar A ustedes Cómo era que tenía Toda la ropa De mi hija Cómo estaba Literalmente Antes De que la vayamos A poner acá Porque la verdad Todo este tiempo Fue un sufrimiento Y Emily Tiene cantidad de ropa Una cosa loca Vean Otra cosa que también Me encantó Y me parece súper lindo Y que le da como Ese toque cute A la habitación Es que pusieron como Estos cuadritos En madera Me parece que se ven Súper bacanos Diferentes Algo como que muy chévere Amigos Yo ya quiero terminar Todo Decorar Lo que hace falta Y poderles enseñar A ustedes Porque claramente Bueno pues también Ya le armaron Lo que es su cama Pero amigos Esta cama No va a quedar así De hecho vean Tiene un tendido ahí Normal Algunas cositas de Emily Pero es que Eso saben por qué Lo pusimos así Porque Emily En estos momentos Está emocionada Con su habitación Ella no se las cree Ella mira todo Y como que No lo puede creer De hecho al otro día De que a Emily Le hicieron su habitación Y como que le armaron todo Ofe llegó Y le sirvió Como el desayuno Y le dijo Ven Emily Vamos a desayunar abajo Y Emily fue así De que Perdón En ese comedor A mí me sirves En mi mini comedor No Es que hay tantas cosas Que ustedes no han visto Y aparte de eso Pues como Estaba estrenando su cama Su colchón Estaba súper creída Entonces invitó A la prima María José Para que se quedara A dormir Fue por eso pues Que tendimos esto Pusimos unas almohaditas Y ellas estaban Lo más de contentas Es por eso que yo Quiero terminar rápido Su habitación Decorar Para que ella pueda Estar tranquila Y pueda disfrutar De una habitación Bien linda Y organizada 12 segundos después Bienvenidos Al antiguo closet De Emily Goodman Ay manas A mí me da hasta vergüenza Con ustedes maniticas La verdad es que Mi hija Estaba sufriendo Con esta madre influencer Youtuber internacional Y ese era el pedazo Erroto que tenía ellas Ay no muchachas A mí me da mucha vergüenza Con ustedes Pero es que ustedes saben Que yo estaba Con todo el tema De la construcción Yo no tenía Donde meter Ni siquiera Mi ropa Que cantidad De ropa Tan absurda No teníamos espacio No teníamos Absolutamente nada Y este espacio Básicamente Era el de la señorita Emily Vean Ahí todo está Pellizcado Ajustado Muchas veces Me da rabia Porque ella tiene Tanta ropa Que yo digo Pero donde está Le pusieron patas A la ropa No la encuentro Y es porque No está organizado Porque no hay compartimientos Ni nada Para poder organizar Sus cosas De hecho Yo soy de las que siempre O mantengo regalando Zapatos Ropa Además Porque obviamente Ya no utiliza Pero es que ni así Esa niña tiene ropa Una cosa loca Amigos Es que vean Cómo se ve Todo esto O sea Literalmente Está ordenado Pero parece que no Estuviese ordenado Porque no hay nada De espacio Vean por acá Está todo doblado Pero es que son Muchas cosas No hay nada de espacio De compartimientos Y obviamente Así es muchísimo Más difícil Por ejemplo Vean todos los zapatos De Emily Hay muchos zapatos nuevos Que están ahí Dañándose Unos encima de otros Enmugrándose De todo Ay no Amigos Esto me tenía Un poco muy estresada Pero hoy se acaba Mi estrés Vean ya Por ejemplo De este lado Están todas Las chaquetas De Emily Yo amo comprarle Chaquetas súper lindas Gordas Y oigan No cabían Incluso Este mini espacio Quedó Porque yo saqué Toda mi ropa Y la puse En mi nuevo clóset Si no Yo no sé Estaríamos bregando Todavía demasiado Pero vean Hay mucho Por qué organizar El día de hoy Otra cosa Que me tenía Demasiado estresada Y que de verdad Este año Voy a cambiar Y voy a mejorar Es la compra Absurda de juguetes Casi que todos Los días Para Emily O sea No lo hagan yo Porque a mí me gusta Ella me dice algo Sí yo se lo compro Porque me gusta Hacerla feliz Pero eso no está bien Amigos Está mal Y aparte de eso Qué cantidad de reguero De juguetes Que yo ya no tengo Dónde poner Por ejemplo Este es el jacuzzi De mi casa Y no me lo están preguntando Pero en estos momentos Es el botadero De mi casa Y eso que en estos momentos Está decente Ya se llevaron Muchas cosas Tampoco me lo están preguntando Pero tuve Que pagar El arriendo De una habitación Para poder meter Todos mis checheres Todo lo de navidad Todos los juguetes De Emily Todas las cosas Que ya no puedo tener En mi casa Porque la verdad Se ve mucho reguero Amigos Esto es una cosa loca Incluso vean De verdad Ahorita esto está decente Vénganse para acá Vean Hay cantidad de cosas Pero el día de hoy ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero depurar Los juguetes Y la ropa De Emily Quiero depurar Todo lo que nos sirve Bueno la verdad Ella no tiene cosas Que no sirvan Básicamente todo lo de Emily Es como de que nuevo Así como yo Porque yo soy compradora Compulsiva Entonces ¿Qué quiero? Depurar Para poder donar Para poder regalar O para compartirlo Con sus primitas Con sus amigas Bueno no sé Pero ya no quiero Seguir amontonando Cosas que literalmente Mi hija no va a utilizar Así que ustedes Acompáñenme En este día Y veamos Qué tal me va Con esta depuración Unos momentos después Amigos ahora sí Soy Soyla Soy la que lava La que plancha La que arma La que manda a hacer La que tiene que doblar Toda esta ropa Y organizarla En el closet de mi hija Siento que de verdad Esto es demasiado trabajo Y aparte de eso Me voy a tardar muchísimo Bueno lo bueno Es que yo tengo Mis muchachas Que me ayudan Que me colaboran Vean a esa muchacha Por allá escondiéndose Yo no entiendo a ella Qué le pasa Ella tiene como un trastorno Yo no sé Qué es lo que tiene ella Pero bueno Vamos a empezar A desocupar todo esto Y ahorita yo creo Que sí vamos a requerir De muchas manos Si es que queremos Terminar el día de hoy Porque es que Emily Tiene muchísima ropa Muchos juguetes De hecho tiene muchos accesorios Y también algo que me gusta Es que le mandé A hacer un tocador Y ella como no es de Mejor dicho vanidosa Y creída Se lo está disfrutando demasiado Pero lo chévere Es que ahí le voy a poder Organizar todos sus moños Sus accesorios Sus cosas así De vanidad Ay no Amigos Vean Esto nada más Es un poquito de ropa Y todavía falta demasiado Vean Santiago y Kelly Se van a poner Ay Santiago Pero que ni Kelly Que fuera tan Tan un palú Un pamano Vean eso Vean eso Ellos sí están ahí Para recochar y fastidiar Ole pero como locos Uy Santiago Tenga cuidado Ay Santiago Porque le hizo eso Santiago Si es Bueno ellos están por acá También ayudando Ya estamos quitando Todo lo que es La ropa de Emily Dios mío Esta chica tiene una ropa Vean Si ustedes quieren Vestido de Merlina Se les tiene Blanca nieve Se les tiene Chica fuego Fuego y cenicienta Se les tiene Chica fuego Con modelo Incluida Se le tiene Uy no Y con poderes Y todo Conejita playboy De cinco mil Se les tiene Que si la niña Va a bailar La cumbia En el colegio Que si la niña Va a hacer La primera comunión Se le tienen Ya ven Que cantidad De cosas Que yo colecciono Absurda Que si su merced Quiere que le den balas Se le tiene Oigan No siempre Que nosotros Organizamos la ropa Santiago Que le pasa Santiago Que le está Ve a Kelly Regáñelo Mire lo que está haciendo Kelly con la ropa De la niña Santiago Que le pasa Este es el ñato Santiago Que le pasa Tu mío Que no Antes Haga la simbio La vea Algunos centímetros Más tarde Oh my god This is amazing Ay no gorda Manas Que es esto Por Dios Dios mío Vean esta cantidad De ropa Tan loca De esta niña Y eso que ahí No están viendo todo Todavía tenemos Maletas Llenas de Ropa nueva De la señorita Emily Todavía faltan Los zapatos Todavía faltan Los bolsos Y los accesorios Que están en otro lado Esta niña Tiene cantidad de ropa Una cosa Que da miedo Pero hoy Esperamos Por favor Como que Depurar mucha ropa Muchos juguetes De pronto ropa Que ya no le quede buena Hay una ropa A la cual le tengo Valor sentimental Que es ropa Diminuta de Emily No sé Si este año Me pueda desprender De ella Pero pues Vamos a hacer El intento Por ahora Vamos a bajar Toda esta locura Al segundo piso Que es donde queda La habitación De Emily Y vamos a empezar A doblar Y organizar Toda su ropa Muy bien Para ver Como queda El nuevo closet ¿Cuándo te crees Digo? Hoy lo que necesitamos Son manos En forma Para ver Si este día Nos rinde Y hoy mismo Podemos dejar Terminado Todo lo que es El closet Así que Ahorita estamos Como que Doblando Vamos a empezar A mirar Que sirve Que no sirve Que es lo que Vamos a regalar O donar Y también Estaba mirando Como voy a organizar Lo que es el closet Como ven Hay varios compartimientos Entonces creo Y lo pensé De esta manera Por ejemplo En este compartimiento Voy a poner Todo lo que son Las chaquetas De Emily En este de acá abajo Voy a poner Todo lo que son Los shorts Y también Como los pantalones En jean Más que todo De este lado Voy a poner Lo que son Los conjuntos De Emily Ella tiene Conjuntos Espectaculares Y quiero que Obviamente Estén bien organizados Bonitos Que yo vea Que es lo que Esa china tiene Y le pueda poner Toda la ropa Que le compro Y ya de este lado Voy a poner Todo lo que son Sus vestidos Que también Tiene muchos Muy bonitos Algo que también Me encanta Es que claramente Este closet Trae lo que son Los cajones Entonces ahí Pienso poner Como todas sus cositas Más personales Que los calzones Que las medias Que todo lo que son Sus pijamas Bueno Mejor dicho Voy a dejar de hablar Para que me rinda Así que ustedes Quédense con unas tomitas De nosotros Llenando Este closet Completamente Y ya de este Gracias por ver el video. 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 Y vean... Muchísimo tiempo y esfuerzo. Por fin esto de la habitación soñada de mi bebé. Y... Y... Entonces eso me hace súper feliz. Eso me tiene muy emocionada. Y... 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 Y...